La tertulia deportiva en Radio Castellón. El análisis de la actualidad deportiva en el 1521 de la onda media en el 91.2 de la frecuencia modulada. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Castellón, cadenas en 1521 Onda Media, 91.2 FM a través de la página web radiocastellón.com. Este lunes 25 de marzo del 2013, día en el que hay tertulia deportiva como cada lunes. Y que saludamos también a todos los telespectadores de Televisión de Castellón, que nos siguen también a través de las cámaras todos los martes. Y que también pueden verlo los lunes por la noche, a eso de las diez y media de la noche. Enseguida estamos con todos los contertulios, que tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda. Empiezo por la derecha, por ejemplo, José Félix López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. ¿Tiene otro a ver? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. También. Radio Tosic, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿A todos? Sí, señor. A mi izquierda, Paco, buen día. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Todo bien? Bien. Y Xavi Isidro, cómo no. Muy buenas, que sosos estáis todos, de verdad. ¿Estás sosos? Muy educados, gracias, gracias, pero muy sosos. ¿Qué os pasa? No tenemos... Un poquito de garbo, ¿no? Ahora te consteremos banda, ¿no? Ahora viene el garbo. Vamos con temas. Mira, primero deportivo Castellón. Victoria por dos goles a cero, importante en Castalia. Deja al Castellón segundo en la tabla. Yo sigo pensando lo mismo. Este equipo va como un tiro y me invita a pensar que el Castellón va a jugar la promoción de ascenso a segunda división B. Yo decía esta tarde a través de Twitter que me comentaban que ojalá no toquen equipos catalanes y también me comentaban que ojalá no toquen equipos gallegos porque están a un nivel de segunda división B. Veremos a ver cómo va. Pero ¿y si eso al final acaba por producirse y acaba el Castellón por subir de categoría? Seguimos teniendo esa duda de si será capaz el Castellón de abonar esos 600.000 euros que habrá que abonar. 300.000 de aval y 300.000 para pagar la deuda que tiene pendiente. ¿Hay alguien de esta mesa que crea que si se sube se va a pagar? Que levante la mano. A mí me han enviado Twitter esta tarde diciendo que no hay que vender la piel del oso antes de cazarla. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Me lo han enviado alguien que está aquí dentro. Pienso igual, ¿no? Pero yo lo que te digo es… Y que no soy yo. Y yo. Y yo tampoco. Yo seguro que no. Pero Radio no tiene Twitter. Radio no tiene Twitter. Yo no he seguido tampoco. Ha sido uno de aquí dentro, él ya lo sabe. Pues alguno ha mentido. Y yo lo miento. Ha sido el técnico, Pascuago Nacho. Da igual, da igual. Ah, Pascuago, ha mentido tú. Da igual. Yo soy de los que piensan que el Castellón va a llegar al playoff de ascenso, a lo mejor incluso como líder, como líder del grupo sexto de la tercera división, pienso. Ojalá. Pero aparte de eso, ya no estoy tan seguro de que el Castellón le interese subir, evidentemente. O sí que le interesa, pero puede haber alguien que no le interese. Se me comprende, ¿no? Más o menos. Entiendo perfectamente. Yo solo sé, yo solo sé. Tino, yo solo sé que he hecho una pregunta y aquí no le he levantado la mano ni Dios. No, ni porque me has criado ahí con los brazos. Estaba concentrado. Ah, pero que David Cruz y compañía van a pagar los 600.000 euros. No soy yo el que los tengo que poner. Yo puedo hablar de las cosas que dependan de mí. Yo no sé, evidentemente. Yo creo que va a jugar el playoff. Me es igual catalanes que gallegos. Me es exactamente igual. Las eliminatorias están para jugarse. Influyen muchísimas cosas. Que juegues primero aquí, primero allá. Cualquier expulsión, cualquier contingencia y tal. A partir de ahí, tenemos que clasificarnos. Tenemos que superar. ¿Cuántas eliminatorias son? Dos, ¿no? Me parece que son dos. Dos o tres. Dos o tres. Sí, sí, no descarto. Dependiendo también de cómo quedes. Correcto. Si quedas primero, son dos. Hay que superar todo eso. Y una vez superado todo eso y conseguido el ascenso, si se consigue deportivamente, a ver, luego ahí habrá un impasse de tiempo que es en el que habrá que liquidar eso. Ya nos lo plantearemos entonces. ¿Has que pasar la bandeja? Ya nos lo plantearemos entonces. Paso mal a la hora. Ya nos lo plantearemos, pero si no pagamos no habrá servido nada. No, habrá que pasar la bandeja. Oye, a mí me te preocupa una cosa. Yo no he visto ni a Ra de levantar la mano. Esto ya me ha preocupado más todavía. No, lo he inventado porque equipo en plan deportivo, en aspecto deportivo, está perfectamente bien. Y aparte tiene toda la tranquilidad necesaria para estar bien y para esperar el mes de mayo y junio cuando ya se decide dónde vas a estar. ¿Dónde vas a jugar? ¿Qué equipo te podría tocar? ¿De arriba o debajo? ¿De una zona o de otra? Yo creo que siempre un equipo grande, si quieres ser grande, si quieres subir, si quieres estar arriba, pues no tienes que empezar esto. Tienes que confiar en tus posibilidades y prepararte bien para ganar cualquier partido. Y lo que hemos hablado antes de esto de problemas arbitrales, dudas arbitrales, ya tienes que ganar en todas las adversidades y solo de esta manera puedes estar arriba. Esto vale para Castellón, esto vale para Villarreal, para Madrid, para Barcelona, para todos los equipos. Te han preguntado por los 600.000 euros. No por el arbitral de Castellón, que a Castellón también lo roban. Sí, y si volvemos a Villarreal, entonces, en principio, antes de empezar a la Liga, no me he imaginado ni pensado que Castellón ya debería estar en esta promoción. Debería ni podía llegar a jugar promoción realmente. Ya un equipo hecho en tan poco tiempo, tan inesperadamente y casi sin ningún presupuesto, entonces ya realmente esto es como un premio. Y entonces tampoco creo que hay alguien dentro del club o en la plantilla que se pueda atrever para estropear lo que está bien hecho hasta ahora. Entonces hay que seguir con esta línea, hay que hacerlo bien y después ya con el tiempo se verá... ¿Cómo ser los favoristas, eh? Yo a esto le llamo paso a la hora. Y no es todo dinero, ya es un equipo en tercera. Pero ráde, 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 ráde. Directo, venga, a ver. Sabes que te quiero un montón, tú lo sabes, ¿no? Yo no quiero ponerte ningún aprieto, pero es que ya me invitas a ello. Son 600.000 los que hay que pagar si el equipo acaba subiendo. Pues esto es igual, como evitar. Tú levanta la mano que se pagará. De 12 euros imitarte una cena de 100 euros, ya. Podemos ser cualquier cosa tú y yo, eh, hablar. Yo no sé lo que ha dicho. Paco, buen día, que lo arreglaremos en una cena. Ah, bueno, vale. Paco. Después del dribbling que ha hecho Rae. Es que es bueno. Oye, marcó golazo con veteranos del Castellón. El Castellón contra Valencia al día del cumpleaños del aniversario. Alba, venía. El que tuvo, el que tuvo, siempre retuvo. Pero esto no es el que tuvo, retuvo. Es que este chico está para jugar, este juvenil está para jugar en el Castellón. Este juvenil está enorme. Hay que reconocer que en Castellón ha habido unas sensaciones en un partido espectaculares. Hemos remontado un partido contra Valencia con un equipo impresionante. Pero de hecho ya lo importante es que se ha habido sensaciones futbolísticas en Castellón. Y en primer partido de los veteranos. Impresionante. La verdad es que uno se tiene que sentir bien. Esto lo que queremos ya entre todos, que intentamos para decir a ver si podemos volver a recuperar Castellón para ver estos tipos de partidos ya en Castellón. Eso es el espíritu que me gusta de Rae Tóxica. Y Paco, me quedabas tú. ¿Va a hacer play-off? Sí, va a subir. No. ¿Por qué? Pues porque no sé si habrá que ponga los 600.000 euros. Así de claro te lo digo. Es que no sé si es que a día de hoy el que yo sepa el Castellón no tiene ni un duro, ¿no? No. Bueno, Rae le sabrá un poco más a lo mejor. No, es que si le pregunto a Rae me vas aquí y me vas a ir por 1.92. Si a mí me tienes todos los días a tu lado y no sabes si tengo un duro, ¿cómo va a ser el Castellón? Yo digo por lo que no ha habido ni presentación de cuentas, la recaudación del Valencia no se sabe cuánto ha sido, no lo sé. A día de hoy el Castellón no tiene un duro para subir. Creo que va a hacer el Peyo, pero no va a poder subir. ¿Cómo va este dicho? ¿Cosa en Palacio? Van a dar de espacio. Quiere decir que a cierta seguridad sí que hay. Pero estamos en un Palacio. A ver si después el Palacio va a ser concursal. De espacio es seguro. Y la vamos a liar. Mira, hoy lo ponía Lizárraga en su columna de opinión en el Mediterráneo. Te veníamos contando en esta casa que probablemente va a haber concursos de acreedores. Y José Lizárraga afirmaba que claro, que si tienen que hacerlo, que lo hagan ya. Que lo hagan ya porque como pasen dos años desde la salida del Castellón como administrador del club y esté el club en concursos de acreedores, va a evitar que la responsabilidad caiga sobre el patrimonio de los administradores de Castellón. Entonces es como salvarle un poco el culo a Castellón. Si se va a hacer el concurso me imagino que se hará ya. ¿O se va a tardar un poquito más de tiempo ese que tanto desea Blasco para mejorar la situación personal de Castellón? Hombre, Cruz sí que dijo que quería esperar a la respuesta de Hacienda. Lo que a nosotros nos extraña es que Hacienda haga ya casi cuatro meses que recibió la propuesta del Castellón y es el primer interesado en cobrar y no haya sido capaz de dar una respuesta. A ver si la respuesta va a ser no en vez de sí. No, pero la culpa es de Hacienda. Y después la repercusión de esto va a ser la ley concursal. Y lo es lo que dijo David Cruz en el mes de octubre. Si Hacienda me dice no a mi propuesta, el club va a ir a la ley concursal. Y si el club va a la ley concursal, vamos a ver cómo cambia todo el panorama en lo deportivo y en lo económico. Porque para subir hay que pagar y si el club está en la ley concursal no creo que el juez diga, sí, sí, pongan ustedes 600.000 euros Club Deportivo Castellón para poder subir. No sé, me parece todo un poco raro, ¿no? Seguimos sin auditoría, seguimos sin junta. Es que he escogido todo con muchas pinzas. El otro vuelve a estar en el tejado de Rade, que solo puede ser de Rade. Pero Rade nos David Cruz. Rade nos David Cruz. Ahora todo va bien, todo sale bien y con el tiempo se verá ya. No crees que sí, es optimista. No, yo creo que Rade lo que es es Cauto. Yo creo que Rade lo que es es Cauto. Cauto o incauto. Cauto. Cauto. De hecho, nosotros hemos hablado hace un año que la única solución sana para Castellón era de separación y cambio de nombre y todo esto. Y entonces ya hemos hablado mil veces esto. Ahora, cuando tenemos un equipo que juega bien ya nos preguntamos por otras cosas. Siempre tenemos segunda y tercera pregunta ya. Quiero decir que lo más divertido sería disfrutar con lo que ocurre ahora mismo con el fútbol, con el equipo. Tino, ¿tú que te manejas con tantas cifras, números y tal? ¿Es tan difícil llegar a acuerdos a veces con Hacienda cuando hay tantas cifras de por medio? Pregunto, ¿eh? Hombre. Desde mi conocimiento. Si hay y pagas, el acuerdo es sencillísimo. Es decir, al final la negociación siempre estriba en que Hacienda, me imagino yo que lo que te va a pedir son unas garantías adicionales y la liquidación de algún tipo de deuda por delante. Es decir, oye, debo 10, oye, pues dame 2 y el resto te lo aplazo y en base a estas garantías. Es decir, Hacienda debe exigir lo propio. Y digo, ¿cómo está la cosa? Puede que te diga, dame lo que sea, por favor. Está bien, claro. No debería, no debería. Es que me pones en un brete porque, claro, no sé yo en la negociación ni lo que ha ofrecido una parte, ni lo que se debe realmente a Hacienda, ni en qué situación está eso. Es decir, si ya está en una situación de apremio, pues me imagino que Hacienda tampoco tiene ninguna prisa. Embargará o procederá al embargo de los bienes que pueda tener el Castellón. Entiéndase terrenos del Secuol, entiéndase balones, camisetas. Ah, pero ahí está la clave. Porque no hay más que embargar. Es que a lo mejor Hacienda no tiene prisa. Pero Castellón y Cruz, si quieren velar por los intereses del Castellón y por los de su afición, que ha denunciado y es la única que lo ha hecho a Castelnou, debe darse prisa. Eso es lo que pide Lizarraga en su columna de Mediterráneo, que me parece muy bien. Bueno, exactamente eso. Yo creo que tiempo a tiempo habrá que esperar. Me parecen conjeturas empezar a decir. Yo creo que en un aspecto se están haciendo las cosas bien. Y lo demás, pues ya se verá. Cierto es que planea esa sombra un poquito ahí, que parece que en cualquier tema siempre estamos intentando sacar esos. Y lo hemos dicho aquí mil veces. No se ha convocado la junta, no hemos presentado las cuentas, no hemos negociado con Hacienda. Es que a Miralles lo teníamos decapitado en el mes de febrero por no haber hecho lo mismo que en el mes de abril. Y lo teníamos muerto. Pero el equipo iba peor. Es que esa es la clave. Si el equipo va bien, bueno, tira, que el equipo va bien. Pero si el equipo va mal, entonces ya... Hombre, pues señores, que a lo mejor el equipo va bien, juega el playoff, sube, y entonces el golpe será más fuerte porque no pagamos los 600.000 euros. Y entonces sí que nos quedaremos con dos palmos de narices. Parece que nos enteramos ayer o antes de ayer que parece que nadie se va a escapar de la justicia. Esto es bueno. Ya veremos. Ya veremos si se escapa o no de la justicia. Radio Tino, José Félix, Paco, Xavi, por supuesto, gracias por estar aquí en la tertulia y a ustedes por estar detrás de las cámaras, detrás de Radio Castellón. Y ya saben, que pasen un buen lunes. Saludos y buenas tardes. La tertulia deportiva en Radio Castellón. El análisis de la actualidad deportiva en el 1521 de la onda media en el 91.2 de la frecuencia modulada. Hola. Hola.